¡Ah! ¡Vuelve esa batalla! ¡Ada, Rey Mejón! No están inicios para los proyectos que contienen de oscuridad. ¿Tendrá un maquillón o una botoneta? ¿Qué hay, compadre? ¿Pero es de aquí? No tengo todo el día. Yo soy tu oscuridad. ¿Cómo sigue tu pondería? Yo soy tu verdad. ¿De acuerdo que también hay enemigos? ¿Pasa de las fuentes por el bosque? ¡Se han generado súbrenos! Las llaves. ¡Se han generado ahora! ¡Neo! ¡Siachen! ¡Pu Zero! ¡Qué altro estaba! ¡Ago ya! ¡Gracias! ¡Las llamas! ¡Tráeme algo de vueltas! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡El castigo está por llegar! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡No! ¡El castigo está mal! ¡Yá! ¡Aguanta! ¡Las llamas! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡P informing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay pecado sin testigo. 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 No hay pecado sin testigo.